Muchísimo, como siempre que hay un empate y después revancha. ¡Hay combate, señores! Permuda negra para Jeremías Fernández, calza blanca para Juan Pablo del Molo González. Primer combate, terminó un empate. Mi tarjeta había dado 21-28 para el Molo, pero con el descuento de punto que había sufrido el combate quedaba igualado. Es bueno recordar eso, se había descontado un punto porque el Molo se había agarrado de la jaula para evitar el derribo de Jeremías. Se ríe el Molo, hace caritas a Jeremías. Busca el derribo rápidamente, le agarró la calza, casi se la baja. Sigue el combate ahora. Buen golpe por parte del Molo González. El Molo se había mostrado mejor que Jeremías en el primer combate en la parte de manos. Lo que pasa es que no se lo ha visto tanto pelear en el piso al Molo. La última vez que se lo vio pelear en el piso fue contra Tomás Vázquez y cuando estaba en el piso siempre era dominado. Por eso me parece que esta vez Jeremías está buscando el piso. Va el Molo para adelante. Golpes curvos ahí del Molo. Le gritan que ya ve al Molo. Cambia de guardia Jeremías. Saludos para toda la gente de All Boys que sigue siempre al Molo González. Están aquí acompañándolo. Nuestro enemigo Gustavo Trivinho, fanático de las MMA, cinturón negro de Brasil en Jiu Jitsu. Sigue con el estudio en este primer asalto. No se sueltan demasiado los dos competidores. Jeremías continúa con el campo de guardia. Nuevamente busca derribar agarrándose de la ropa. Me parece que fue a distancia también. Buscó el derribo desde muy lejos, Paloma. Sí, y cayó con las dos rodillas al suelo, cosa que nunca hay que hacer porque se desperga toda la potencia en el piso. Buen golpe por parte del Molo González. Buen cruce, aplica una patada ahí Jeremías. Trata ahora de llevarlo nuevamente a la lona. Es difícil de derribar el Molo. Lo pone contra la reja Jeremías. Trata de llevar el combate al suelo. Está claro que quiere hacer cada uno en el combate. Sí, pero si un experto como Tomás Vázquez no podía derribarlo, vamos a ver si puede Jeremías. Lo que había pasado en el combate anterior fue que justamente cuando logró derribarlo, al agarrarse de la reja, cosa que está prohibida, se le descontó el punto y se perdió esa situación de derribo. ¿Recordás? Recuerdo muy bien. Recuerdo también todo nuestro público. Lo ponía contra la reja Jeremías. No lograba su objetivo de llevar el combate al suelo. Se separan, están nuevamente en el centro del hexágono. Jeremías va para adelante el Molo González con una buena combinación de golpes. Me gusta lo que estoy viendo. Mucha acción en este primer asalto. Pasaron tres minutos. Un poco más de la mitad del round. Los dos cambian de guardia ahora. Buscaba con el jab Jeremías. Jeremías no aprovechó en el primer combate y tampoco lo está haciendo ahora. La diferencia de altura y de alcance que tiene. Mucho más largo de brazos y piernas. Buen golpe ahora por parte del Molo González nuevamente. Busca con el high kick Jeremías. El Molo va para atrás esquivando el golpe. Va con el cruzado de izquierda Jeremías Fernández. Probaba con un boleado ahora. Buena patada del cuerpo por parte de Jeremías. Una low y el Molo va para adelante ahora. Cruzado y cruzado buscando con el upper. Combinación de cruzado de parte del Molo. De vuelta Jeremías. Se está poniendo lindo el combate. Le gusta el público. Cuando Jeremías se suelta para el intercambio franco. El Molo lo acepta y se sacan chispas. Continúa en el Molo que ella ve. Una categoría en la que es difícil a veces que se traduzca el knockout. Hasta ahora son los primeros gallos que tenemos los peleadores más livianos en esta noche. 61 kilos 500 gramos el límite de la categoría aquí en Arena Tour. Ambos lo dieron a la perfección y el Molo me contaba que llegó mejor que nunca. Cuando cae Jeremías lo aprovecha el Molo. Va para adelante. Comienza a golpear González. Jeremías lo esgrima y aplica un rodillazo. Sin embargo queda contra la reja. Lo da vuelta ahora Jeremías al Molo. Nuevamente parecía que bajaba el nivel para buscar el derribo. Jeremías lo tiene el Molo esgrimado de un brazo. No se lo permite. Buscaba el Molo la otra esgrima ahora. Jeremías lo apreta ahí contra la reja. No va a separarse. Aplicando un golpe Jeremías al final. Ahora va con la midi del cuerpo. Va el Molo para adelante. Con el 1-2. Jeremías ahora busca el derribo. Cuidado que el Molo puede buscar la guillotina. Lo pone contra la lona Jeremías. El Molo tiene la guillotina cerrada. Vamos a ver cómo anda el Molo ahí contra el piso. Jeremías trata de salir y lo salva la campana Jeremías. Tremendo momento. Pensé que podía terminarse si el Molo apretaba la guillotina. Pero Jeremías lo puso contra la lona. Y termina por encima de su oponente. Qué round difícil. Se lo voy a dejar a usted antes de que me tire la pelota a mí. ¿Yo tengo que hacer la decisión en serio? Sí señor. Está dificilísimo. Fue un combate muy parejo. Lo vi un poco mejor de manos al Molo. Defendiendo los derribos. Pero Jeremías termina derribándolo al final. El Molo tenía la guillotina. Está difícil. Le voy a dar un puntito más a Jeremías por haber puesto a su rival contra la lona al final. Apenitas. Un cuarto. Si pudiera haría un 10 a 9.75. Esto recién empieza. Esta es una pelea que promete ir a la distancia de tres rounds. Veamos ahí al Picante Risky dándole indicaciones al Molo González. Hoy todos los peleadores del Picante cuando llegan al descanso entre round y round se quedan parados. Será una cábala del equipo. Será porque realmente están muy bien preparados y les sobra aire. Sale rápidamente el equipo del Picante Risky. Los chicos de Boa se quedan todavía en la jaula dando las últimas indicaciones. Veíamos ahí como hablaba. Aquí dos tengo Fabio Martino. Ya estamos listos para el segundo asalto. Le gusta el combate a la gente. Son dos de los favoritos del público. Y nuevamente hay acción aquí en la jaula de Arena Tour. Se escuchan los cantos. La tribuna dividida. Es un duelo dentro de la jaula. Es un duelo en las tribunas también. Si recién nos sintonizan. Soy Mariano Vera Moreira. Al lado mío. Paloma Fabricante. Esta es la cuarta pelea de esta velada de Arena Tour. La Tour del grito de la gente. Calza blanca para el Molo González. Bermuda negra para Jeremías Fernández. Va el Molo para adelante. Jeremías también aplicando buenos golpes. Tenemos un primer round muy parejo. Tan parejo como fue su primer combate. Recordamos que es una revancha. Que la pelea anterior había sido un empate. Se cruza con el low kick. Ahora va Jeremías buscando el high. Como con una frontal de la rodilla del oponente también. Ostras, lobo por parte de Jeremías. No lo veo tirando tanto al Molo como otras veces. Avanzando el Molo ahora golpeando. Con el 1-2 y el low kick. Ese nos fue el primer minuto de este segundo round. Y aquí están que se mueve va Jeremías Fernández. Se mueve más el Molo hasta ahora. Jeremías en el centro del hexágono. El Molo girando alrededor. Llevados en esa distancia donde todavía no alcanzan a tocar. Jeremías esperando el momento justo de aplicar el golpe. Está midiendo los golpes para que cada uno de ellos sean efectivos. Va para adelante ahora Jeremías. Buena rodilla por parte del Tlota de Boa. Lo lleva el Molo contra la reja. A mí me parecía que quería buscar una guillotina. Ahí fue el final de Jeremías. Están apretados contra la reja. Se está indicando el toro guillotina. No alcanzó a perder. Tengo la sensación que era que no se agarren justamente de la reja. Eso fue lo que deslució su primera pelea. Por favor, no vuelvan a cometer ese gol en la segunda. Para Jeremías quien empuja el Molo. Va para adelante Jeremías. Bastada del cuerpo por parte de Jeremías. Uno, dos. Va con otro frontal Jeremías. Devuelve con la Loba el Molo. Va para adelante el Molo con las condenaciones. Defiende bien Jeremías. Se sale con un buen cruzado de derecha la tlota de Boa. Y esto es lo que le gusta a la gente. Low y low. Golpe y golpe. Se pone lindo el combate. Cuando el Molo estalla, lanza cinco o seis manos seguidas. Cuando Jeremías estalla, tira uno o dos, pero devastadores. Golpeando menos que en el primer combate el Molo González. Ahora Jeremías se está soltando. Me gustan las combinaciones del Molo. Es uno o dos, a veces uno o dos o tres. Y termina con la low kick. Jeremías nuevamente buscando el derribo, pero lejos. Lo hace mal. Lo hace con una distancia muy larga. Y se tira con las dos rodillas al piso. Entonces no llega a levantarse a tiempo. Muy difícil de ponerle el Molo. Espalda contra la lona. Va a Jeremías ahora con la rodilla. Continúa con el bailoteo y el cambio de guardia Jeremías Fernández. Buscando con Sky ahora. El atleta de Boa. Buen golpe de izquierda por parte de Jeremías. Lo veo mejor a Jeremías en la parte del striking ahora que en el primer salto. El Molo repite con esas combinaciones. Jeremías la siente y busca la lona. Pero cuando el Molo va para atrás, Jeremías también lo golpea. Lo pone nuevamente contra la reja Jeremías. Buscaba ahí es Grimar. El atleta de Boa. Queda un minuto y medio solamente. Se separan de Boa. El Molo castiga. La gente le va a gustar. La gente aplaude. Un par de los peleón aquí en la jaula. De la arena tur. Está parejísimo estar con Paloma. Yo lo veo un poquitito superior al Molo. Yo lo veo un poquitito superior a Jeremías. Fue muy difícil de puntuar. Había quedado un minuto de acción. Fue una decisión polémica cuando se enfrentaron por abril. También aquí en el luna en el arena tur 5. Y ya veo que nos vamos a otra decisión polémica. Si no hay un noca. Sin duda. Buen rodillazo por parte de Jeremías. Buena después circular también por parte de Jeremías. Se le mueve también. Devuelve el castigo. Me gusta. ¿Qué hacemos si tenemos otro empate? Habrá que hacer un tercer combate, imagínate. Vamos de vuelta con el Lobo Jeremías. Va con las inclinaciones para adelante el Molo. Responde Jeremías. La gente grita, la gente canta. Trata de alentar a su competidor favorito. El Molo va de vuelta para adelante. Pero Jeremías lo pone para entrar con un golpe. Buen puño giratorio por parte de Jeremías. Esas son las cosas que me gustan de Jeremías. Ahora lo pone en el clinch. Golpea con la rodilla. El Molo va con el upper. Me gusta. Nos quedan pocos segundos. Ya se termina. Qué lindo asalto, Paloma. Qué difícil decidir quién ganó. Y después de ese minuto más todavía. A mí me gusta eso del estilo de Jeremías. Es un striker arriesgado. Mientras que el Molo se queda más con el 1-2 low. Un striker muy clásico. Jeremías tira los giros. Giro de puño, giro de talón. Y no voy a dar puntos. No me corra porque no voy a dar puntos. La verdad me gustó más Jeremías de vuelta. Escúchame, soy. Te sobre, ya se catipando. Nos está ahora le doy los horror a Jeremías. Igual es un combate súper parejo. La verdad que la decisión puede ser para cualquier lado. Y nadie puede enojarse porque está un pecado realmente. La verdad que la va a agarrar. No te la estás viendo. Volviste a la vivazita vos. Escuchame la puta. Y arrincular el último. Si te haces y te guste el ponche, no pasa nada. Vuelve el ponche, eso pasa. Olé, tiene que tener presión. Correcto, correcto. Ahora son cinco. Pero de modo, pero de modo que no te puede encontrar. Cuando está en la reja presión, quiere presión. Tranquilo. Hay que estar a botarlo para abajo. No te lo pedimos. No te lo pedimos. No te lo pedimos. No te lo pedimos. Dos momentos aquí en el round. Castigando el molo a Jeremías también. Los dos se pegaron mucho. Yo digo que para mí fue de Jere, pero puede ser para el molo también. Está parejísimo esto. Gracias que soy relator y no jurado, Paloma. Ahora se viene el todo por el todo en el tercer round. Y estos no son peleadores que especulen. Muchos gritos para Jere, muchos gritos para el molo. Se ranúdan las acciones. De negro, Jeremías Fernández. De blanco, el molo González. Último asalto de la pelea. Cuestelar de esta séptima edición de Arena Tour. Prueba con los logos Jeremías. Va de vuelta para adelante el molo González. Molo va eloteando. Jeremías más quieto, pero también aplicando buenas combinaciones. Así que iba a ser un golpe de helicóptero, Paloma. Estaba revoleando la derecha para pegar con la izquierda. Buen cruce ahí de ambos competidores. Buena patada por parte de Jeremías. El molo está más atado en este asalto. Nuevamente va para adelante. Repetiendo combinaciones el molo. Ahora fue con una low interna, pero es 1-2 y cierra con low. Estirando el brazo Jeremías, te das cuenta del alcance que tiene. Tendría que poder mantenerlo a distancia y golpearlo tranquilamente por esa diferencia. Esa mano adelante siempre, sobre todo abierta, puede ser un motivo de dedo en el ojo. Es una pelea que siempre genera controversias. No quiero que pase algo de eso. El molo iba para adelante ahora sabe que tiene que dejar todo. Buen intercambio de golpes. Va Jeremías, va el molo. Se sacuden ambas cabezas. Se pegan tan rápido que no llego a ver quién le pega a quién, Paloma. Buen a low interna por parte de Jeremías. Responde el molo González. Acá es cuando quiero que Jeremías tire otra magia. Parecía, se estaba parando bien de costado. Pensé que iba a ser una patada con giro. Todos esperando el momento justo de atacar. Despiden a Jeremías que se mueva. Está estático ahora Jeremías. Le grita y lo abstengo. Escucho su voz. Le dice, movete Jeremías. Iba el molo para adelante Jeremías. De vuelta parecía que quería cinturear. Peleador de Floresta. Más tranquilo este round. Estamos llegando casi a la mitad. De vuelta cruzan golpes. De vuelta el molo con a low. Jeremías cambia de guardia. Muy bien cruzado por parte del molo. Venga buscando el golpe al cuerpo. Buscando la rodilla ahora. Va para adelante el molo. Uno, dos, low. Uno, dos, tres. Responde Jeremías. Otra luz del molo. Buscaba con el boleado Jeremías. Más continuidad tiene el molo. Siempre tira los golpes de a tres, de a cuatro. Sin embargo, está más parejo el combate que la vez anterior. La vez pasada el molo había sido superior. El descuento de los puntos le dio el empate a Jeremías. Ahora lo veo mucho más parejo. Mejor Jeremías Fernández que en su primer combate. Ha crecido mucho Jeremías desde el último arena hasta acá. Buen derechazo de Jeremías. Otra luz de Jeremías. Buen derechazo de Jeremías. El molo trata de castigar en el cuerpo. Jeremías trata de ponerle clinch. Buscaba llevarle a Lona. Explica rodillas a Jeremías. El molo lo pone contra la reja. Vamos a ver qué hace ahora el molo. Que no le interesa buscar el derribo al estar contra la reja. Esperemos. Quizás un derribo pueda definir un round tan apretado. Así es. Pero no creo. Sería muy en contra de su estrategia. Buen golpe del molo. Y prefiere la distancia, los golpes. Esa estrategia de kickboxing clásico. Nos queda solamente un minuto veinte. Ya te digo. Cualquier decisión que haya va a haber gente enojada. Sin duda. Está creciendo sobre el final del acelto del molo. Pero Jeremías responde. Cuando el molo va para adelante, Jerez siempre aplica un buen golpe también. Equilibra las acciones. Durísimo combate para ambos competidores. Es el sexto round que llevan entre ellos. Los tres de la vez pasada. Y los tres que están haciendo ahora. Va Jeremías con la rodilla. Empuja el molo para atrás. Buscaba con el boleado. El molo retrocede. El molo se sonríe. Le hace caritas a Jerez de vuelta. Y empieza el oleo, oleo, oleo. Molo, molo. Jerez, Jerez. Golo de hinchadas también aquí. Podemos definir los conectados hasta el final del combate. El aplausómetro. Lleva el molo para adelante, Jerez. Lo pone contra la reja. El molo presiona, pero no busca derribar. Presionaba y aplicaba cobellazos. Uno, dos. Lo tiene esclimado el molo de González. Podría quizás buscar un derribo. Un poquito nos queda solamente 10 segundos. Se nos va el combate. Se va a este tercer asalto. Se viene una decisión muy, pero muy complicada. Muy complicada. Y se termina el combate. Durísimo. Súper parejo. El molo festeja a Jeremías. Más medido, pero también sonríe. Yo le di los dos primero a Jerez. Ni digo quién gana el último. Para mí la ganó Jerez por un pelito. Pero ya que era un tercer combate. Durísimo. Me voy a hacer la nota arriba de la jaula. Menos mal que no soy jurado, Paloma. Mariano Vera Moreira va a hacer el reportaje al ganador que aún no sabemos quién es. Pide cinturón el molo González. Vemos algunos de los mejores momentos de la pelea. El toma y dame. Y ese golpe de lleno a la oreja. Los jueces de la CAM ya tienen su veredicto. El toro Visosky va a anunciar al ganador. El toro Visosky va a anunciar al ganador. La gente de Goa alzando a su pupilo, Jeremías Fernández. Intercambio franco entre estos dos atletas. Fallo de la pelea. Después de tres asaltos, los jueces han llegado a una decisión. Veintinueve, veintiocho. Treinta, veintisiete. Veintinueve, veintiocho. Ganador por decisión unánime... ¡Molo González! Estoy aquí con el ganador, Juan Pablo Molo González. Molo, fallo dificilísimo para los jurados. Pelea durísima. ¿Cómo la viste vos? La verdad, estoy muy contento. No hablo más de los fallos. Felicito a mi rival, Jeremías, que la verdad es un placer pelear con un peleador como él. Y la verdad me siento orgulloso de tener un rival como él enfrente y poder haber ganado esta pelea. Me sentí cómodo, estoy muy bien de aire, muy bien físicamente. Quizás sí, pude haber apretado un poco más. Además, no sé, los jueces lo ven como siempre, a veces lo ven a uno mejor, a otro peor, depende de los gustos. Así que yo no, gane o pierda, por suerte todavía nunca me tocó perder, no critico el resultado. Me puedo estar enojado o no, pero no lo critico, si bien trato de mejorar yo. Así que felicito a mi rival, que fue durísimo. Y nada, dejame dedicarle este triunfo a mis viejos que vinieron a verme, están en la tribuna. Bueno, a todos mis seres queridos que participaron de mi entrenamiento, que es muy duro, la verdad. Todo mi equipo acá, que está atrás mío. Gracias a todos, mi novia, la familia de mi novia. Bueno, muy contento de tener esta chance y gracias a todas las empresas que apoyan y hacen posible que pueda estar participando de este evento y darle un espectáculo para todos. Felicitaciones, el ganador, Molo González. Jere, Jere. Vení, Jere, quiero hablar con vos también. Estoy aquí con Jeremías por tocar, no te gustó el fallo. Bueno. Lógicamente, nada, me la dieron perdida, cosa que pasan, quería ganar, pero bueno, se la dieron ganada a él. Acá mis amigos me dicen que gané yo o que mínimo fue empate. La tendría que ver para darme cuenta, pero bueno. Bueno, le mando saludos a mi novia que me ayudó a no perder la cabeza, a mi familia, a mis amigos que me apoyan siempre. Y bueno, vamos a preparar más, me tengo que preparar más y vamos a ver qué pasa en la próxima. Puede venir una tercera, ¿no? Lo quiere el público, me parece. Sí, me da lo mismo, la verdad. Quizás se venga la tercera. Es re caliente, pero bueno. Es entendible también, felicitaciones Jeremías Fernández, gran pelea.